Música Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Música Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Hoy dentro de mi pecho A ti ya la tarento, Carmen A ti ya la tarento Ay, a ti ya la tarento Música Carmen, pero me queda tu recuerdo Gelito, payolito, blanco Y el rizo de tus cabellos, Carmen El rizo de tus cabellos Ay, el rizo de tus cabellos Música Carmen, mi morenita consentida Eres parte de mi vida, Carmen Soy el nazareno Soy el nazareno, Carmen Soy el nazareno Ay, tú y el nazareno Salón de la rumba, de la musical Al mismo clase, y chucho, 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 chucho de la playa